Bienvenido, equipo, al misterioso apartamento del Sr. Reiter. Aquí, en esta sala, empieza todo. Un auténtico reto de lógica e ingenio para conseguir salir del apartamento en exactamente una hora. Los equipos que vienen a jugar tienen que sacar el detective que llevan dentro. Resolver diferentes pistas, diferentes incógnitas, ir encontrando objetos que pueden ser interesantes, que pueden proporcionar la información. El trabajo en equipo es totalmente fundamental. También os vendrá muy bien, por supuesto, que os dejéis llevar un poco por vuestra lógica, por el ingenio. Son las principales actitudes para lograr el éxito, porque estamos en un juego de escapismo en vivo, en un room escape de Sevilla, una de las ciudades que se ha apuntado a esta tendencia en auge y que inventó hace pocos años un psicólogo húngaro. Era doctor en la universidad y creó para sus alumnos para ver qué roles asumían, cómo se comportaban ante imprevistos, ante enigmas. Siempre se puede ver un poco, diferenciar quién inevitablemente actúa un poco más de líder, quién necesita más tiempo para pensar o recapacitar las cosas. Situaciones ya planteadas en películas de culto, como Cube. Aquí hay una entrada, por lo tanto tiene que haber una salida. O en la española habitación de Fermat. Luego enigma. Os leo en alto. Pero, por supuesto, carentes de todo riesgo, aunque no de dificultad. Ha sido un reto difícil que llegar en el tiempo hubiera sido un triunfo grande. No hemos estado a la altura de las circunstancias, pero la siguiente vez seguro que lo hacemos muy bien. Seguro que sí, porque un 60% de los participantes logran abrir de nuevo esta puerta. No ha podido ser. No ha podido ser. Bueno, pero os habéis quedado muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita.